Estamos con Tabarevira, no sé, yo dije, doctor, ¿cómo lo presento? Tabarevira, soy senador hoy. Senador, está bien por eso, pero me confundió. Bambino me dice, ¿el profesor de qué médico? ¿Dónde sacó? Pensé que era profesor. Ah, bueno, está bien. No, pero discúlpeme. Por favor. ¿Cómo anda? Se la vio que estamos haciendo una encuesta preguntándole a la gente qué opina de que hay mucha candidatura. Es más o menos, yo no llevo la estadística, ¿es como siempre esto, que hay mucha candidatura en todos los partidos? Bueno, sí, probablemente hayan más que otras veces. El Partido Colorado, bueno, ahora se sumó Carolina, somos siete, y en el Partido Nacional son seis. Sí, sí, confirma lo de Sartori. El Partido del Frente Amplio, cuatro candidaturas. A mí me parece muy bien. En cuanto a mi partido, el Partido Colorado, me parece hasta una buena estrategia. Porque el Partido Colorado, que empezó a votar mal de acuerdo a sus resultados históricos en la elección del 2004, y por múltiples razones, hemos hecho mucho autoanálisis, errores propios, por supuesto, pero determinadas circunstancias. Una de ellas fue el proceso de renovación. Los procesos de renovación en los partidos políticos siempre son bien complejos. Cuando falta, sobre todo cuando hay líderes muy fuertes, como era el caso del partido, con Sanguinetti, con Jorge Valle. Pero no es que no haya habido renovación, porque en el 2009 apareció la figura de Pedro Bordaberri, que era renovación, y que de alguna manera llegó el partido primero al 17%, pero bueno, terminó retirándose. Luego vino la figura de Talvi, que también, para decir, era renovación, era alguien de afuera, y bueno, pasó lo que pasó. Entonces, nuevamente estamos en esa etapa de renovación, de liderazgo, no quiere decir, a veces se confunde la renovación con una cuestión de edades, renovación en cuanto a liderazgo, a esa posición. Claro, porque... Que vayamos... Seguro, perdón, porque el tema de renovación es una cosa, y la otra es, cómo se hace para recuperar votos perdidos, que seguramente están en otros partidos, y que alguna vez votaron al partido de gobernado. Claro. Es eso. O atraer jóvenes y votantes por primera vez. Claro, bueno, los jóvenes que son los votantes, sí, claro, pero da la sensación que, nombrando a Talvi, nombrando a Bordaberri, a mí me da la sensación que al final, más o menos, los números no cambiaron mucho. No, pero... No hubo grandes variaciones. No, pero... O sea, había sí renovación, pero no llevaba, no cumplía con un objetivo importante, que podría ser traer más votos. Bueno, yo creo que tampoco la política se hace en cambios de un día para el otro. No, por eso. De una elección para el otro. Hay que tener cierta continuidad. Para subir es así, porque para perder, es para subir, porque el Partido Corrado que gobernó 93 años seguidos, y que después tuvo alguna interrupción, se desplomó de una. Sí. Pero para crecer cuesta, no solo el Partido Corrado, el Partido Nacional, había venido... Cien años. El Frente Amplio para llegar a ganar, la gente no se da cuenta la cantidad de elecciones que hubo en el medio para ganar, sumaba tres puntitos. Esto es un proceso siempre. Y en ese sentido, entonces, ahora con siete precandidatos, me parece que generamos un abanico, un amplio espacio, donde todos los colorados, porque esta es una elección interna del Frente de Junio, y una elección primaria. Entonces, le hablamos y vamos por el voto colorado, de aquellos que votaron dentro del Partido Colorado, que fueron 180 mil. Y que están convencidos que van a votar de vuelta al Partido Colorado, que le pidieron el voto a ellos. Y le pedimos el voto a ellos, y a los colorados, que puedan haber votado fuera del partido, para que regresen. Entonces, me parece que el abanico nos da fortaleza en una elección interna, ¿no? Hacemos... Todos pueden sentir que encuentran un espacio o alguien que los represente o que les guste, y entonces, el partido creo que puede votar mejor, y el 30 de junio saldrá entonces electo un candidato único, y espero que un nuevo líder para el Partido Colorado, que en Uruguay, además, siempre nos gusta que los líderes sean los candidatos y los candidatos sean los líderes. Esta es una elección particular. No hay muchos líderes siendo candidatos. ¿Y no? Solo los que van a la interna, no, en el Frente Amplio no. Hay candidatos, pero no hay líderes. Ya no está Tabaré Vázquez, ya no está Mujica, ya no está Astori. En el Partido Nacional lo mismo, tiene un líder, pero no va a ser el candidato. Y además no puede, claro, es el presidente, por eso. Es una elección muy especial, linda, competitiva, me gusta. Es como todo nuevo. Yo lo veo a Tomás Frigman, que tiene ganas de hacerle una pregunta, y le doy paso. Tabaré Viera, nos están mirando ahora muchos ciudadanos, y muchos ciudadanos colorados. ¿Qué le dice Tabaré Viera al Ciudadanos Colorado? ¿Por qué hay que votar a Tabaré Viera y no a los otros candidatos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la marca? Bueno, yo soy colorado y vallista. Tengo una raíz, una raíz. ¿Cuál sería su tronco de líder? Ya se pregunta si fuese para atrás. No, no, digo, a ver, el partido es muy rico en la historia. Por eso, pero usted que es Luis Valle, Yo vengo de Frutuoso Rivera, yo vengo de Frutuoso Rivera, líder de la colectividad, fundador del partido y de esta república, uno de los fundadores de esta república. Pero como vallista se fue para el lado. Y después, obviamente, Valle y Ordoñez es para nosotros la ideología, porque tenemos valores, tenemos principios, tenemos ideología, somos un partido con ideología. Que está basado en valores esenciales como la libertad, como la transparencia, la honradez, y principios como el de justicia social, republicanismo, para nosotros, es que sé que es sutil, pero en el Partido Colorado siempre habló de república. Los argentinos hablan de nación, nosotros hablamos de república. Es sutil, pero no es tanto. Entonces, yo represento esas raíces represento a un dirigente de muchos años en la actividad política, pero que he venido cumpliendo con responsabilidades de gobierno diversas, fui diputado, fui senador, bueno, director de OCE, presidente de Antel, 10 años intendente, ahora ministro, y por lo tanto, tengo una trayectoria de una foja que no me parece menor, porque la trayectoria a veces hunde a la gente. Esa es su diferencia, diría usted. Y no, pero la sustancial que quiero hacer hincapié sin dejar de decir que tengo raíces, es para el futuro, porque al fin y al cabo lo importante es el porvenir siempre, ¿no? Y nosotros que tenemos un hermoso país, que podemos hablar horas, sobre todo lo hecho y de las grandes figuras del partido, y nombrar además de los que he nombrado, yo que sé, a Bruma, Arena, Luis Valle, Sanguinetti, Jorge Valle, en fin. Podemos hablar de cosas concretas y en definitiva mucha gente, bueno, lo recordará, otro dice, bueno, pero ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, yo creo que hemos fundado un país maravilloso al que todavía le falta seguir creciendo. Mi compromiso es con los trabajadores, mi compromiso es con el empleo y con el salario, pero los trabajadores además necesitan algo más que empleo y salario, que no es poca cosa, necesitan salud, vivienda, seguridad. Ahora, todo eso ningún candidato puede prometer que lo voten sin decir cómo lo va a hacer o cómo va a mejorar eso, en definitiva la calidad de vida de los uruguayos. Y la única manera de cumplir realmente con un sueño, con un proyecto que mejore la calidad de vida es haciendo crecer al país. Tenemos que aumentar para ello la inversión, la producción, la tecnología y la innovación que son básicos para el crecimiento y mejorar, por supuesto, la situación de Uruguay en el mundo, la inserción de Uruguay en el mundo, salir de este corsé que nos tiene el Mercosur para poder vender mejor nuestros productos. ¿Qué es lo que... De eso vamos a hablar en la campaña. ¿Qué diferencia usted que está viendo esto? ¿Qué es lo que diferencia de las campañas que pudo haber hecho para la carrera como intendente de un departamento? Bueno, son muy diferentes, ¿no? En las campañas... Claro, pero en el discurso... Ahí va, pero... Bueno, mi discurso tiene una misma línea. No hay una escuela, claro, cuando uno es candidato para ser intendente, que además usted de los colorados debe ser el más ganador, tal vez porque Rivera siempre fue colorada, digamos, ¿no? No, pero hace mucho. No, no hace tanto. ¿Cuándo fue blanca? Todo relativo. ¿Cuándo fue blanca? No me acuerdo ahora. ¿Cuándo fue blanca? Hasta el año 95, Rivera alternaba. Una elección ganaba a los blancos, una elección ganaba a los colorados, salvo, bueno, la dictadura. El primer intendente reelecto de la historia de Rivera fui yo. ¿Qué esto viene a ser? ¿En qué año? En el 2000 y fui reelector en el 2005. Está bien. Fui el primer intendente reelecto. Tiene una larga historia de no reelegir y de alternar. No es verdad que Rivera siempre fue colorado. O sea, viene siendo colorado ahora, lo que pasa es que llama más la atención porque el partido colorado perdió todo y le quedaba Salto y Rivera y Salto tampoco con fácil... Y bueno, y un poco allí está... Está Coutinho, Es el mismo de Coutinho. El discurso atiende a lo mismo. No cambiamos la base de nuestro pensamiento. Pero nuestra conducta, nuestra actitud, nuestro trabajo tiene un perfil que es lo que queremos hacer a nivel nacional. Esto es el trabajo en equipo, el trabajo con gente capaz. También los dirigentes son importantes porque son los que le ponen oído a la gente. Si fuéramos solo con técnicos haríamos un concurso y nos ahorraríamos la elección. Pero ese mix de técnicos, de políticos, de formación, por lo tanto, de equipos es una forma de trabajo que ha dado muchos resultados, me ha dado muchos resultados y jugarnos obviamente a la gestión que es lo que podemos mostrar en cada uno de los lugares que... Por eso le dije la Intendencia, que usted puede nombrar gestión aparte como ministro pero como intendente también. El suyo. Sí, sí, sin duda. Yo gestioné por algo me reeligieron podría decir... Pero no solo me reeligieron, fue el primer intendente reelecto, sino que después mi sucesor estuvo 10 años más y fue el segundo reelecto y ahora hay una tercera que era parte del equipo, uno de mis directores generales, Marno Osorio, y ahora quien fue mi director de Haciendas, el contador Richard Sander... Le va a hacer una pregunta Antonio Maeso, quiero decirle algo. Maeso medio de Rivera, conoce a Rivera. No, sí, pero yo le quiero decir medio, hizo bien decir medio porque él es de los que cada tanto gana que los blancos que dijo usted. Yo le voy a explicar, le gustan los colorados para la coalición, pero no le gustan los colorados, es de esos blancos que los colorados no le gustan. Le aviso por la duda, no se deje llevar. Adelante Maeso, le presento a Tabaré Viera. Después voy con... Sí, 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 yo le voy a pedir a cada conferencia que haga que venga Gors y hacerme la presentación. La presentación inicial... Que te deja muy bien. No, no solo me deja muy bien, sino que muy criterioso. Es un momento oportuno. Es una persona muy criteriosa. No, y además una cosa complementando, tiene de las mayores aprobaciones hoy por hoy el Partido Colorado en el propio departamento. Creo que está llegando un 70%. O sea que es muy importante. Hace poco se creó el lema coalición republicana. Dos preguntas con referencia a eso. Se ve muy claramente que la coalición republicana a nivel nacional puede ser una herramienta, pero ¿cómo lo ve Tabaré Viera en ese sentido? Y la segunda, también se ha pensado para algunos departamentos, pero ¿qué pasa con los departamentos? Donde algunos tienen caballo de comisario que ganan no lo quieren. Y los que no lo tienen dicen, che, vamos a armarlo. ¿Cuál es la opinión en ese sentido con referencia a esta estrategia? Se nos cae el mundo de la lluvia. Bendita lluvia siempre. Sí. Pero que no sea de más. La coalición republicana ha sido una herramienta electoral que nos ha permitido llegar al gobierno con un programa básico común que se cumplió bastante bien y que contra todo varios pronósticos ha funcionado bien. Algunos apostaban a que no pasábamos meses. Los eruditos. Que no salían. Exacto. Los pájaros de Malagüero decían que no íbamos a tener presupuesto porque no tuvimos presupuesto, tuvimos luz. Exactamente. Con matices, con diferencias, claro. Somos partidos distintos. Esto no es un partido. ¿Un perdón qué? No, por favor. Es que la lluvia no ayuda. Ahí tiene un poquito de agua si quiere. Aparte yo le voy pidiendo a los compañeros mientras se aclara la voz. Le voy a pindar a mis compañeros si podemos mostrar alguna imagen que nos esté mostrando qué es lo que está pasando en exteriores. No sé si alguna de las imágenes... ¿Qué pasa? A veces llueve donde estamos nosotros. Claro. Ahí es parte de la ciudad. Si tenemos también alguna... No sé si en Malvin se llega a ver porque a veces se mojan las cámaras porque la lluvia... Vamos a buscar... No, esta es de archivo. No está así la cosa. Esta es de archivo. Esta es un pasaje a la que va a volver. Pero realmente estamos buscando alguna imagen. Insisto, no son estas. Pero para que sepan para ver lo que está pasando porque realmente la lluvia es tremenda. Esto está pasando en la playa Malvin está todo muy oscuro. Estamos hablando... Parece que no hay tanta lluvia. Sí, sí. Parecería. Pero lo que pasa es que está oscuro parece de noche. Y los truenos son tremendos. Bueno, perdón, perdón. Ayer me mojé mucho al salir del ministerio. Y hoy se va a mojar de vuelta a salir acá, me parece. Y hoy ya tengo... Si quiere quedarse de panelista porque hasta que pare la lluvia porque acá la mano viene complicada. Sí, sí. Ahora hay que esperar. No, decíamos que la coalición entonces fue una buena herramienta en la cual... A ver, necesaria además porque hay que ser pragmáticos también en política por mejores ideas que tengamos, por mejores programas, proyectos. Si no tenemos la posibilidad de ganar el gobierno, de estar en el gobierno, nunca vamos a hacer cambios. Así que la coalición además es una herramienta electoral y no hay por qué negarlo o por qué esconderlo para llegar al gobierno con un programa, como decía. Ahora estamos... Nuestro proceso electoral es muy largo. Ahora estamos en la etapa de las elecciones internas, de las elecciones primarias y nos vamos a dedicar a eso. Pero después vendrán las elecciones nacionales y tendremos nuevamente que enfrentarnos a un análisis de la coalición que la ratificaremos si obviamente volvemos a encontrar lo que yo entiendo necesario que es los acuerdos para perfeccionar la herramienta. En ese sentido tenemos que decidir cuáles van a ser las reglas de Juegos Claras en la interna, cómo va a funcionar, órganos de funcionamiento, lo hemos reclamado hace mucho, que proponemos que tiene que haber una mesa política por lo menos, espacios donde en definitiva dialogar, plantear diferencias, llegar a acuerdos. porque de hecho hay diálogos internos, pero es en el ámbito parlamentario o en el ámbito del Consejo de Ministros o a través de los líderes en reuniones periódicas que convocaba el presidente de la calle. Yo creo que para el próximo gobierno va a ser sano, va a ser bueno, yo creo que hasta imprescindible que fijemos esos órganos y el funcionamiento de la coalición. Y lo otro es el ámbito de funcionamiento, si va a ser solamente de ámbito nacional, o también departamental. Para eso tenemos una comisión que yo integro, que ha estado negociando, tratando de que en varios departamentos pueda votarse en la elección de mayo en coalición. Para eso se aprobó el lema coalición republicana, hay un preacuerdo en Montevideo, Canelones y Salto, y estamos trabajando un poquito más el de Río Negro y tal vez Rocha. O sea, cada departamento va a tener su propio esquema. Tiene su propia realidad. Tiene su propia realidad. No es un acuerdo nacional que se va a replicar necesariamente, sino que hay que ver realidades. Exactamente, porque es lo posible, pero le voy a decir algo. Inexorablemente, yo creo que es una buena herramienta la coalición, la gente nos pide más coalición, porque no quiere volver al Frente Amplio, no quiere volver al gobierno al Frente Amplio, quiere que estemos juntos. La coalición es una buena solución porque no perdemos en principio identidad los partidos y votamos juntos. dada esa realidad legal, constitucional. Entonces, lo que se está armando claramente es un Frente Amplio 2, porque hay un Frente Amplio que tampoco quiere en los partidos perder identidad, está el Partido Comunista, el Partido Socialista, y en este lado va a estar el Partido Colgado, el Partido Nacional. La estructura interna del Frente Amplio no tiene nada que ver con eso. Pero va a terminar siendo para poder ser. No, 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 porque hay una mesa política, internamente no tiene nada que ver. Es filosofánico. Hoy no, pero si no avanza la coalición. A la larga va a tener que haber algo parecido. Yo no digo de llegar a votar juntos, porque la diferencia es con el Frente, que bien dice más eso, es que votan como un partido en octubre. No, que votan en octubre como partido. Yo creo que de eso todavía estamos lejos. Claro, pero... Porque tenemos una segunda vuelta. Pero se va camino. Pero en funcionamiento sí debería ir hacia allí. Bien. Y también en el ámbito departamental. Si no llegamos a votar juntos en los 19 departamentos que es lo que proponemos desde el Partido Colorado, en algún momento puede correr riesgo la coalición. Bien. Porque hay colorados que nos están pidiendo que, bueno, a ver, ¿por qué seguimos votando en lo nacional juntos cuando en lo departamental...? Ahí puede haber roces. Claro. Puede haber roces. Che, no me acompaña. Incluso hubo un roce en salto importante en la elección pasada que determinó que ganara un Frente Lima. Sí, perdóname, Iván. Tabaré, me engancho en tu última respuesta y hago una aclaración previa para desde donde lo pregunto. Este tema de las coaliciones, tomando que el Frente Amplio es una coalición, lo reduzco rápidamente, una coalición como partido y este proceso que tú decías, que da la impresión que sí, base a esa conformación. Pensando con absoluta honestidad en que eso que es partido Frente Amplio hoy en el periodo antes de la dictadura tenía, por ejemplo, el MLN transformado en MPP que veía un camino que no era estrictamente por la constitución y la democracia, por la vía armada, pero después tomando todo el paradigma de Mujica, un Mujica que post dictadura, después de pasar todo, 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 se afirma en la constitución, en la vida democrática, en los partidos y esa es la coalición Frente Amplio o partido Frente Amplio. Pero lo que llamamos la coalición multicolor, cuando yo escucho, por ejemplo, tú hablaste recién del vallismo y tú, Adrián Peña, hace muy poco y uno puede ubicar, lo digo, no tengo temor a las palabras, el vallismo como parte de un pensamiento progresista y no por progresista que nadie se ponga nervioso si es izquierda o de progresismo, ¿no? Lo que significó Valle Ordóñez a principios del siglo pero esa convivencia en una coalición con sectores lo expreso en Manini simplemente porque él abre la boca pero podríamos nombrar muchas personas dentro de Cabildo donde como ciudadano profundamente democrático uno dice pero che, esto hay poco de un espíritu democrático estamos hablando del Uruguay no hablo de la política internacional que tiene otros bemoles otras confusiones y otras cosas complejas complejas para todos lados ¿cómo es a pesar de todo la coalición porque necesito desplazar al frente amplio entonces de algún modo hay algo de que los principios quedan a un lugar porque se necesita hacernos del poder y ganar ¿hasta dónde van los principios la convivencia con quienes a veces no manifiestan no son palabras mías un espíritu que no es democrático que no es profundamente democrático por eso hice la aclaración primera para que no se lea malamente que es capciosa mi pregunta ni nada es muy honesta es muy honesta muy sincera no no y es buena para que aclaremos algunos conceptos primero yo no yo no llevaría que Cabildo sea un partido que no sea democrático no hay nada que me diga que no es democrático las declaraciones últimas de Manini del punto de vista del ejército como custodia no no pero chiquito y si no quedo no se sabe de dónde que estoy hablando nadie salió a desmentir ni a enmendarle nada hablando de que las fuerzas armadas por sí mismas son garantes adjudicándose un papel que en un sistema republicano y democrático o sea es como si yo le dijera ¿quién le dijo a las fuerzas armadas que son garantes hay un poder ejecutivo hay un poder legislativo hay un poder judicial o sea es adjudicarse en algo que a uno lo rememora a muchas cosas Iván dejémoslo contestar si 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 yo no meto ninguna hago una pregunta yo no estoy mechando todo el tiempo nada es simplemente para que me comprenda Tabaré simplemente de dónde de dónde hablo por eso si a ver ¿cuál es la respuesta? no digo yo nosotros no tenemos nada hoy para juzgar o para decir que uno de los socios de la coalición particularmente Cabildo Abierto no sea un partido democrático ellos afirman obviamente todas las convicciones democráticas si hablamos de manifestaciones de expresiones de discursos o de pasado de algunas figuras tendríamos que analizar la de todos los partidos y ver por ejemplo en el Frente Amplio bueno si vamos a hablar de pasado te puso el ejemplo de Mujica vaya que tiene a veces expresiones a ver un partido que dice que y afirma y defiende que Cuba es una democracia le dije lo de política internacional dejarlo si quiere lo analizamos para hablar del Uruguay no no pero para hablar de nuestro país de la democracia uruguaya pero nada pero nada a ver yo no puedo sacarme un gorro para hablar de política internacional y otro para hablar de política nacional yo creo que en el pensamiento y en la expresión del pensamiento sobre lo que es la democracia y quienes representan que países representan democracia está claramente dibujando cuál es el concepto de democracia entonces yo digo yo creo que podemos tener diferencias si las tenemos tenemos matices si los tenemos tenemos formas de hacer políticas distintas si los tenemos tal vez no más distintas que las que puedan tener partidos dentro del frente amplio como el partido comunista o todos los partidos marxistas que todavía creen que sea un sistema viable en el mundo cuando ha fracasado en todo el mundo y fueron las peores dictaduras del mundo que mataron a millones de personas y sobre todo mataron más de hambre porque fue un sistema fracasado por lo tanto digo ¿qué es lo que nos une a nosotros? ¿el deseo de ganar? sí, por supuesto ¿el de unirnos contra algo? no nos une un programa común buscamos los puntos en común nosotros y nos uniremos nuevamente si llegamos a esos puntos en común de funcionamiento de programa de propuestas en definitiva y el funcionamiento es fundamental porque siempre van a quedar o van a aparecer otros temas que no están en el programa común y que cada partido lo va a proponer y tenemos que tener los ámbitos donde procesarlos democráticamente ¿cómo se ha aportado el partido colorado en la coalición digamos? ¿cómo siente usted? yo creo yo creo que el partido colorado ha dado muestras de ser la garantía se ha aportado mejor por ejemplo que Cabilo Abierto en ese sentido fue más amigable pero Cabilo Abierto tuvo medio como algunos toletoles ¿no? nosotros nosotros creemos que nosotros tenemos una gran vocación de gobierno y sentimos la responsabilidad del gobierno y si formamos parte de un gobierno estamos para dar lo mejor de nosotros que es lo que he hecho yo desde el Ministerio del Interior y otros que han tenido otras responsabilidades yo puedo hablar por mí sé cómo entré en agosto del año 21 la situación que tenía el turismo y hoy salgo diciendo que el turismo en este país se ha recuperado y es responsable de más de 110.000 puestos de trabajo tiene nuevos desafíos pero fundamentalmente hemos sido y actuado con diferencias a lo que tú decías matices diferencias desacuerdos claro que lo hemos tenido pero se ha podido llevar adelante algunos disgustos que tendremos que lo vamos a plantear ¿cómo se ha portado el gobierno con el Partido Gobernador? ¿cómo siente? por eso queremos una relación diferente porque algunos correligionarios nos cobran y nos señalan diciendo que hemos sido demasiado jugón de cola del Partido es parte de la política nosotros no conseguimos otra manera de actuar ahora no somos furgón de cola de nadie somos socios de una coalición y eso tiene que quedar claro y tiene que quedar claro también el funcionamiento para que podamos aportar sin tener que salir a la prensa que es lo que yo le critico a algunos otros partidos de que si somos socios no podemos salir públicamente a expresar algunas de esa manera por lo menos o de alguna manera muy vehemente sus diferencias ¿con quién está Julio María Sanguinetti? tengo el honor de que me apoye a mí va a estar mañana va a estar mañana en ese acto mañana va a ser un acto de una agrupación de canelones la agrupación José Valle Ordóñez en Las Piedras ahí está y va a estar presidente Sanguinetti y va a estar el presidente Sanguinetti sin duda tengo el gran honor de que Germán Coutinho también está con usted también nosotros tenemos en Ballistas una estructura política que para la interna es muy importante primero entre Salto y Rivera representamos con Coutinho y con alguna otra agrupación y alguna otra lista de Salto los dos departamentos donde ha votado mejor el partido Colorado en términos absolutos en las últimas elecciones son experiencias exitosas de partidos Colorado en los tiempos modernos en los tiempos modernos pero después si Tabaré Viera con Coutinho logran que en las internas en Salto y Rivera los colorados voten pueden marcar la diferencia sin duda pero por eso a veces cuando miramos las encuestas nos llama la atención porque yo creo que en este momento las encuestas dan primero a Robert Silva sí pero además creo que no pueden medir es difícil de medir las internas medir elecciones internas que no son obligatorias y que van surgiendo acá al rato un candidato más que votan menos del 40% de la gente que nadie dice que no va a votar porque le preguntan a quién votaría usted como hincha todo el mundo te dice algo pero después hay que ir y ponerle votos las estructuras determinan la distancia claro el 60% no va a votar y las muchas son tan pequeñas que por ejemplo le dan al partido gobernado el 6-7% el partido colorado votó en la elección pasada 180.000 votos y a mí algunos ¿cómo? el 12% el 12% a mí me daría el 6% del partido colorado sacando los mismos votos que en la elección pasada estaría sacando menos votos de lo que saqué en las últimas tres elecciones en Rivera solo bueno tiene su defecto la verdad lo vamos a ir dejando no sé si tomaste quedó alguna pero lo vamos liberando deben quedar varios en realidad en realidad es un tenemos que hablar un día exactamente a los puntos concretos yo quiero ver porque yo tengo una sospecha primero se ha hablado ¿cómo se piensa formar una fórmula definitiva cuando llegue el momento el tema del partido colorado de que son los dos primeros el tema de hombre y mujer ¿cómo es la historia? bueno hay una mujer a la candidata nosotros hemos propuesto primero que el que gana la elección gana o sea que elige el 2 y esto parece la cuestión menor pero es importante explicarlo solo un minuto la constitución dice que gana el candidato que saque el 50% de los votos de la elección interna de un partido o el 40% con un 10% de diferencia de no ocurrir esto se decidiría el candidato se lo elegiría la convención nacional entonces nosotros estamos proponiendo que el que gana gana que lo va a elegir la convención si no llega al 40% de los votos pero que la convención sea con un acuerdo previo que votara el que gano yo no estoy dispuesto a prestarme a ninguna componenda de esas que se arman a veces en las convenciones porque creo que le haría mucho daño al partido y el segundo debería ser el compañero de foro pero eso no está acordado y bueno lo iremos el tema de hombre y mujer también se va a hablar sería deseable que tuviéramos una fórmula paritaria pero no es obligatorio va a depender del que salga segundo del que vaya a proponer está bien hay que ver si llegan los 7 por ahora hay 7 si llegan los 7 hasta el momento porque a veces pasa el frente amplio uno dice 4 pero capaz que llegan 2 a la lucha es el olfato capaz que llegan 2 a la lucha o 3 y en el partido nacional también puede haber algunos que se van bajando que amenazan con ir pero después hacen acuerdos en el campo o que intentan y después o se dan cuenta que no le va a dar y prefieren entrar en un acuerdo con alguien vamos a hacer una maldad que es liberarlo ahora con esta lluvia no lo vamos a acompañar a la salida la lluvia pero vienen lindos temas está acompañado vienen lindos temas se puede quedar acá escuchando hay torta frita no vuelve no, no, no no te voy a dar eso no lo queremos tenemos que ir adelante con el programa con otras cosas no lo queremos echar o sea que si quiere esperar con mucho gusto acá le invitamos a tomar un refresco le agradecemos mucho por estar aquí gracias a ustedes